Hola a todos, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca de Mycobacterium tuberculosis. Como su nombre lo indica, Mycobacterium tuberculosis es el agente causal de la tuberculosis, un vacilo ácido-alcohol resistente patógeno intracelular, capaz de producir infecciones de por vida. La tuberculosis es una infección sistémica, con un cuadro inicialmente pulmonar, capaz de persistir o bien reactivarse en sujetos asintomáticos. Su evolución natural es la mansión crónica hasta la muerte, prevenible, diagnosticable y curable. Epidemiología es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad. Es universal, un tercio de la población mundial está infectada por este microorganismo. Hay 9 millones de casos nuevos cada año y 2 millones de muertes. La enfermedad es más frecuente en el sudeste asiático, África subsahariana y Europa del Este, ya que las condiciones de pobreza, desnutrición y cenamiento predisponen a esta enfermedad, así como el consumo de drogas. La población con mayor riesgo de padecer la enfermedad son los pacientes inmunodeprimidos, fundamentalmente los infectados por VIH, los alcohólicos y los adictos a drogas, los vagabundos y aquellas que están expuestos a otros individuos infectados. El ser humano es el único recervorio natural. La transmisión de una persona a otra ocurre por aerosoles infectados. Además de los aerosoles, otra forma de adquirir la infección es por medio de leche materna. La duración e intimidad de los contactos, el grado de contagiosidad y el ambiente son factores importantes. En México se registran aproximadamente 17.000 nuevos casos y 2.000 defunciones. Morfobisiología es un vacilo aerobio gran positivo débil y fuertemente ácido alcohol resistente. Con pared celular rica en lípidos, lo que hace el microorganismo resistente a los desinfectantes, detergentes, antibióticos, antibacterianos frecuentes, respuesta inmune del operador y tinciones tradicionales. La enfermedad depende fundamentalmente de la respuesta del operador frente a la infección. La infección primaria es pulmonar. La diseminación a otras localizaciones ocurre fundamentalmente en pacientes inmunodeprimidos. Aquí podemos ver la micrografía electrónica del mycobacterio tuberculosis. La infección es lograda cuando el vacilo alcanza el biólogo pulmonar y posteriormente es fagocitado. Los macrófagos secretan interleucinas 1 y 2 y factor de necrosis tumoral en respuesta a la infección por mycobacterio. Estas citocinas aumentan la inflamación localizada al reclutar linfocitos T y células citóricas, natural killer, hacia la zona de los macrófagos infectados, incluida la diferenciación de los linfocitos T en linfocitos TH1, con la consiguiente secreción de interferón. Cuando existe interferón y los macrófagos infectados se activan, lo que aumenta la fusión entre los fagosomas y los lisosomas y la destrucción intracelular. El factor de necrosis tumoral estimula la producción de óxido nítrico, lo que genera la zona de necrosis en el tejido alveolar. La lesión anatomopatológica es el complejo primario de Rankin, que se caracterizará por neumonitis, linfadenitis y adenitis. El complejo de Rankin consiste en la asociación entre la lesión de GON y la calcificación de los ángulos linfáticos ciliares o paratraqueales. Los no lúgulos de Simón son calcificaciones secundarias en los pulmones. Histopatológicamente encontraremos hallazgos de lesión, de necrosis y de inflamación en las células argulares. Los puntos negros serán zonas de necrosis. El cuadro clínico varía del estado inmunológico del paciente. Generalmente hay un estado general en necrosis, caquexia, fiebre, disnea y diaforesis. El signo cardinal de la tuberculosis es la lesión de GON o foco de GON. El foco de GON es un área inflamatoria pequeña en el parénchima pulmonar, de naturaleza granulomatosa, debido a una resistencia ante la tuberculosis. La ubicación clásica del foco de GON es en la vecindad o rodeando la fisura del lóbulo superior de uno de los pulmones. Si el foco inflamatorio se extiende por multiplicación bacteriana, típicamente entre la semana 4 y 6, seguida de la infección inicial, causando diseminación en los ganglios linfáticos. El foco de GON se disemina al parénchima, lo que genera una pleuritis. En la radiografía de Toroix también podemos visualizar la consolidación para encamatosa unifocal y adenopatías, para traqueales derechas y posiblemente iliares ipsolaterales. Los factores de riesgo para una tuberculosis latente es la infección reciente, menor de un año, lesiones fibróticas, infecciones por VIH, silicosis, insuficiencia renal crónica, diabetes mellitus, consumo de drogas intravenosas, castrectomía, derivaciones yeyuno-ilial, tratamiento prolongado con glucocorticoides, pacientes con cáncer y malnutrición. Complicaciones. El 33% de los pacientes tendrán padecimientos extrapulmonares, derrame pleural unilateral, pleuritis, tuberculosis extrapulmonar y meningitis. El diagnóstico es clínico epidemiológico. Se solicitará microscopía por tensión de Sid Nielsen, serie D3, prueba de tuberculina en pacientes pediátricos, medio de cultivo, Lowsten-Jaisen, en tres semanas. El estudio de imagen es radiografía posterior anterior de tórax, el cual nos dará el diagnóstico del foco de GON. Aquí podemos ver la tensión Sid Nielsen. El tratamiento dependerá del contexto clínico y estadificación de la enfermedad. Generalmente se prescribe etambutol de 1.200 mg dosis diaria, isoniazida, 300 mg dosis diaria, estreptomicina, 0.75 mg dosis diaria, rifanfincina, 600 mg dosis diaria. La mayor parte de los pacientes requieren seis meses de tratamiento. El pronóstico depende del estado inmunológico del paciente y su contexto clínico. Se trata correctamente debido a cepas farmacosensibles, cura prácticamente en todos los casos. Pacientes con cepas multiresistentes tendrán un pronóstico de cura de 50 al 80%. Sin tratamiento, el 65% de los pacientes morirán en un lapso de 5 años. En inmunocomprometidos, la mortalidad es aproximadamente del 90%. Medidas profilácticas. Uso de cubrebocas ante paciente con diagnóstico certero de tuberculosis o que haya estado expuesto a un paciente con tuberculosis. El uso de vacunas con cepa similar. Mycobacterium bovis previene una forma grave de tuberculosis. Esto es aplicado en la vacuna BGC. Este tipo de tuberculosis que previene es la tuberculosis meningia, la cual es altamente mortal. En algunos países está erradicada esta variante de la tuberculosis, por ende no es aplicable. Sin embargo, en la mayoría del mundo se aplica la vacuna BGC. Con esto concluimos el tema del día de hoy. Les agradezco mucho su tiempo. Les pido por favor que se suscriban al canal, comenten el video y me regalen un like. Muchas gracias. Hasta luego.